¡Sigue! ¡Sigue! Tú me montas un mundo de bellos sueños Acepto que me invitas a pasear en el viaje de fantasías Tú me pides, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Tú me pides, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Tú me ofreces, todo tu cuerpo y tu pasión Yo te ofrezco, el deseo no encanta el amor Tú me pides, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Y para todos nuestros fans, con mucho cariño ¡RICO! 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 ¡Dale! 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 Tú me montas un mundo de bellos sueños Acepto que me invitas a pasear en el viaje de fantasías Tú me pides, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Tú me pides, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Tú me ofreces, todo tu cuerpo y tu pasión Yo te ofrezco, tal vez, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Tú me pides, cerré mis ojos Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Sktor ceja los ojos Y pensar que ya no existe nadie más... Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Y pensar que ya no existe nadie más, solamente tú y yo Y thing me pides, cerré mis ojos